Agradecemos a Sacha y a propósito del Congreso de la Nueva Época, capítulo Comunicación, trabajadores del Consejo Legislativo del Estado Miranda reciben una inducción. Pero a esta hora tenemos información con el Presidente de la República, Nicolás Maduro. Nos enlazamos a esta hora. Saludos, Venezuela. Saludos, patria amada. Hoy estamos ya en la recta final, preparándonos para el regreso feliz a clases el próximo lunes 3 de octubre. Aquí estoy con la Ministra de Educación, Yelice Santaella, con la Vicepresidenta Ejecutiva, Ministra de Finanzas, con la Ministra de Comercio, con la primera combatiente. Bendito soy entre todas las mujeres. ¿Ah? Bendito. Bendito porque vamos hacia grandes cosas en la educación. Este año va a ser un año de grandes acontecimientos transformadores en la calidad educativa, en la mejoría. Ya estamos con las bricomiles poniendo a tono todas las escuelas y liceos del país. Bueno, aquí cuidando cada detalle para el regreso de niñas, niños, jóvenes, maestros, maestras, trabajadores, familia, a todos los establecimientos educativos. Y que el curso escolar 2022-2023 sea el mejor curso escolar de la historia educativa de Venezuela. Así lo vamos a garantizar con mucho amor, con mucha pedagogía, con mucha sabiduría. Bueno, Vicepresidenta, la dejo para que usted sea la presentadora. Aquí tenemos Expoferia Escolar. Adelante. Bueno, gracias, Presidente. Como usted lo ha dicho, y aprobó el plan escolar para la dotación de uniformes, útiles, calzados, para todos nuestros niños y nuestras niñas. Un plan que usted aprobó a través del programa de compras públicas. En este programa, Presidente, están participando empresas del Estado, como esta, Algodones del Orinoco. Está la industria privada también, empresas privadas. Están las comunas y están los emprendedores. Allí conjuga el motor industrial, el motor emprendedores, el motor financiero, el motor comunas, el motor de la producción social. Así que esta feria que usted está inaugurando el día de hoy va a estar varios días abierta al público, accesible a todos los productos, a precios solidarios, para que los padres puedan garantizar un regreso a clase de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes a las clases. Ya estamos preparados. Ahí está con el moral tricolor, Presidente, famoso en el mundo. Famoso en el mundo. ¿Qué me dice la Ministra de Comercio? De todo este esfuerzo de emprendedores, emprendedoras, trabajadores, trabajadoras. ¿Qué me dice? Bueno, Presidente, primero el gran esfuerzo que hacemos por cumplir con los derechos fundamentales del pueblo de Venezuela y ese derecho sagrado de la educación, que ha sido, bueno, para nosotros un empeño grandísimo, no nada más con el plan de dotación escolar, sino como usted viene atendiendo a través de las bricomiles. Aquí hemos hecho una feria que viene a complementar no solo el plan de dotación escolar que tenemos para atender la matrícula estudiantil, sino además se complementa con esta feria escolar para otros estudiantes de colegios privados, para otros que no entren dentro de la matrícula a atender, puedan adquirirlo a través de esta feria, en la que garantizamos y hacemos la salvedad que podrán encontrar productos de gran calidad, certificados además por nuestros organismos de calidad como CENCAMER. En este momento usted está viendo una de las mejores marcas reconocidas en el país. Ese bolso fue uno de los que usamos mucho, los que pasamos por bachillerato, por el liceo. Muchos recordarán esos bolsos. Tú me decías del cuero. Ella me quería Jocelyn. Jocelyn. Ella es de Benecal. Esta es una empresa que participa, presidente, no solo en esta feria, sino en el plan escolar. A ti me estaba diciendo la selección de los cueros, ¿verdad? ¿Qué me muestras tú aquí, por favor, para todos los que nos ven por televisión, por redes sociales? Ok, bienvenido, presidente. Gracias. Estos son nuestros cueros de Tenería Rubio, ¿verdad? Especialmente he hecho nuestro zapato aquí a mano. A cuero, a mano. A puro cuero. Bueno, mucha calidad. Mucha calidad. Mucha calidad. Que veo, mire, este cuero marrón bellísimo. Bien trabajado, bien curado. Marrón más oscuro. Aquí veo botas, verdaderamente, como siempre he dicho, que la industria del calzado venezolana, 100% producto de exportación. Mira, estos zapatos, bien bonitos, chicos, para los niños, las niñas, la juventud. Mira esta bota, ah, esta bota, al mayor nivel de belleza, calidad, acabados, verdaderamente. Me alegra mucho en esta expoferia, para que vengan, pues, a comprarle su calzado a sus niños, niños, y a todos los estudiantes, la línea colegial, que es perfecta. Y seguimos adelante. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Bueno, en nombre de nuestra representación de Benecal, le queremos hacer un obsequio. ¿Qué me vas a regalar? Le vamos a obsequiar unas cuerinas de esta pura piel. Ah, buenísimo, para ver la cuerina, pues. ¿Cómo es la cosa por aquí? Mira, me trajeron una alfombra silita para ti. ¿Ah? Aquí está. ¿Qué tal? En nombre de la Junta Ejecutiva de Benecal. Sí. Bueno, muchas gracias a los trabajadores, empresarios de Benelca. Que Dios me los bendiga, pues. Gracias. Y me los cuide. ¿Qué más podemos observar por aquí, vicepresidenta, ministra? Bueno, presidente, aquí está la línea de Super Bigote. ¿Qué es eso? Esta es una línea, una empresa privada, que desarrolló esta línea. Dice que Super Bigote tiene mucha pegada con nuestros niños y nuestras niñas. Y, bueno, tienen esta línea especial. Miren la línea especial de Super Bigote. ¿Qué me cuenta? ¿Cómo está, presidente? Patricia, acércate el micrófono, Patricia. ¿Cómo está, presidente? Bienvenido. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? Qué belleza. Cuéntame, Patricia. Somos una empresa manufactura, que tenemos este tipo de productos. Esto lo realizamos pensando en usted, realmente. Estamos sacando la segunda línea con Silia. Con Silita. Super Silita. Super Silita, miren. Ah, miren este bolso. Cosas, pues, que la gente inventa. Esto nació desde los artistas plásticos de Venezuela. El Super Bigote. Ah, una gran jodedera al imperialismo. Mira, y ahora ya va. ¿Por dónde va? ¿Qué les parece? Ah, si ellos tienen a Superman, nosotros tenemos a... Super Bigote. Super Bigote. Bueno, gracias. De hecho, le tengo un obsequio. ¿Qué me vas a regalar? Un obsequio. Un combo. ¿Un combo completo? Con mis modelos y la cartuchera también. Bueno, excelente. Bueno, excelente, excelente. Me llevo mi regalo, pues. Vamos a prepararlo. Bueno, estoy saliendo bien regalado de aquí. Soy todo un regalado. ¿Ah? Bueno, miren esta línea. Además, tienen lapiceros, lápices en colores. Tienen la borra, los lápices de escribir. Tienen las tijeras, la cartuchera. Tienen el combo completo de escuadra, regla, triángulo. Te felicito, Patricia. Gracias. Saludos a todos. Bueno, por aquí continuamos. Más ropa por aquí de los niños. Expoferia Plan Escolar. Saludos. Alfredo Reyes. Aquí está Alfredo Reyes con nosotros. ¿Qué más me cuenta? La ministra de Educación, ¿qué tiene que decir? Cuéntamelo todo. Yelice Santaella, por favor, ponganse a mi lado. No me dejen solo. Bueno, presidente, la verdad es que en esta expoferia que va a complementar todo lo que tiene que ver con útiles escolares, nos permite atender una población para el ingreso a clase. Como bien lo sabe usted, presidente, se ha venido haciendo un trabajo bajo sus instrucciones, bajo las instrucciones de nuestra querida vicepresidenta, donde las escuelas están en estos momentos atendidas, donde estamos trabajando ya con el despliegue del programa de alimentación. Pero además estamos trabajando también lo que tiene que ver con la dotación de uniformes y esta expoferia para complementarla. Esto es para la edad maternal inicial, ¿verdad? Así es. Es una belleza, mira, esta franela aquí. No, y tienen buen acabado, presidente. Eso es 100% venezolano. 100% venezolano. Así es. 100% calidad. Así es. Es decir, 100% calidad en sus telas, en sus acabados. Por aquí tenemos. ¿Qué más tenemos por aquí, Yelice? ¿Qué me cuenta? Bueno, podemos ver aquí todo lo que tiene que ver con libretas, con colores, lápices, sacapunta, pega. Toda una variedad para darle el acceso a los padres y representantes en la adquisición de los útiles escolares a precio, pues, cómodo. Arley Molina, ¿cómo estás, Arley? Ah, excelente. ¿Qué más vemos por aquí? Mira, aquí tiene diversidad de bolsos. Fábrica de bolsos, colores, diseños, tamaños, bellezas. Aquí está uno muy adaptado al mundial de fútbol, ¿eh? Pura creatividad venezolana, presidente. Pura creatividad. Aquí tienes, por ejemplo, mira. Una cartuchera. Una belleza. 100% venezolana la cartuchera, las guacamayas. ¿Qué te parece? Ah, mira. Ah, ¿te gusta la cartuchera? Bueno, vamos a ver cartuchera, pues. Bueno, y desde aquí, desde este producto nacional, 100% venezolano, 100% calidad. Vamos a escuchar al grupo San Juan de Guatire con una parranda, Palma Sola. ¡Adelante! Y una palma sola, sola y soledad. Ahí te leen, ahí te leen, y una palma sola, sola y soledad. Venimos desde Guatiria a cantarle los presentes y darle la bienvenida aquí a nuestro presidente. ¡Ay, te lea! ¡Ay, te lea! ¡Y una palma sola, sola y soledad! ¡Dale duro tamborero con mi canto caluroso que le damos un saludo, un saludo victorioso! ¡Ay, te lea! ¡Ay, te lea! ¡Y una palma sola, sola y soledad! ¡Yay, ay, ay, ay! ¡Yay! ¡Ay, te lea! ¡Ay, te lea! ¡Y una palma sola, sola, sola y soledad! ¡Ay, te lea! ¡Ay, te lea! ¡Y una palma sola, sola y soledad! Venimos desde Guatiria dándole gracias a Dios para este plan Expoferia del año 2022. ¡Ay, te lea! ¡Ay, te lea! ¡Y una palma sola, sola y soledad! ¡Y una palma sola, sola y soledad! ¡Que el viento la trae y no la vuelve atrás! ¡Ay, te lea! ¡Ay, te lea! ¡Y una palma sola, sola y soledad! ¡Ay, te lea! 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 ¡Y una palma sola, sola y soledad! ¡Ay, te lea! ¡Ay, te lea! ¡Ay, te lea! ¡Y una palma sola, sola, sola y soledad! ¡Dale duro, tamborero! ¡Y una palma sola, sola y soledad! ¡Y dale la bienvenida aquí en este plan escolar! ¡Fuera firme como la palma en el llano! ¡No se la llevará el viento ni la secará el verano! ¡Ay, te lea! ¡Ay, te lea! ¡Ay, te lea! ¡Y una palma sola, sola y soledad! ¡Ay, te lea! ¡Ay, te lea! ¡Y una palma sola, sola, sola y soledad! ¡Ay, te lea! ¡Ay, te lea! ¡Y una palma sola, sola y soledad! ¡Dale duro, tamborero! ¡Dale como tú le das! ¡Que si el cuero se revienta yo lo mando a reparar! ¡Ay, te lea! ¡Ay, te lea! ¡Y una palma sola, sola y soledad! ¡Y una palma sola, sola y soledad! ¡Que el viento la atrae y no la vuelve atrás! ¡Ay, te lea! ¡Ay, te lea! ¡Y una palma sola, sola y soledad! ¡Y esto sí suena sabroso y esto sí suena bonito! ¡Y este coro está sonando como coro de pajarito! ¡Ay, te lea! ¡Ay, te lea! ¡Y una palma sola, sola y soledad! ¡Yay, yay, yay, yay! ¡Yay, te lea! ¡Y una palma sola, sola, sola y soledad! ¡Ay, te lea! ¡Yay, te lea! ¡Y una palma sola, sola y soledad! ¡Y una palma sola, sola y soledad! ¡Que el viento la atrae y no la vuelve atrás! ¡Ay, te lea! ¡Yay, te lea! ¡Y una palma sola, sola y soledad! Por las calles de Guatira corre el agua y no se empozan Ay, por eso es que la llama la calle de la hermosa Ay, te lee, ay, te lee Y una palma sola, sola y soledad Y una palma sola, sola y soledad Que el viento la trae y no la vuelve atrás Ay, te lee, ay, te lee Y una palma sola, sola y soledad Ay, te lee, ay, te lee Y una palma sola, sola, sola y soledad Ay, te lee, ay, te lee Y una palma sola, sola y soledad Repícame el redoblante, vuélvamelo a repicar Que si ese cuero se rompe yo lo mandaré a arreglar Ay, te lee, ay, te lee Y una palma sola, sola y soledad Y una palma sola, sola y soledad Que el viento la trae y no la vuelve atrás Ay, te lee, ay, te lee Y una palma sola, sola y soledad ¡Bravo! San Juan de Guatire con su director Tony Melchor En La Parranda, bien tocada, bien cantada y bien bailada Vamos a darle un aplauso a estos niños, niñas y jóvenes De Guatire, Guatire y Araira, ¿verdad? Bueno, mis saludos a toda la población Ya preparándonos con esta Expoferia Plan Escolar 2022-2023 Para que tengamos todo listo, preparado Para ir directo desde el lunes 3 de octubre A un regreso feliz A un regreso a clases Del periodo escolar que yo veo De grandes cambios en la educación En la calidad, en la pedagogía En el proceso de enseñanza-aprendizaje De grandes cambios estructurales De atención, de mantenimiento, de mejoría De toda la infraestructura Y de impulso de grandes planes culturales Deportivos, lúdicos Para los niños Las niñas y para la juventud venezolana Verdaderamente Yo estoy muy motivado Con este año escolar que viene Porque conozco que Nos estamos poniendo las pilas cada vez más Es el primer año escolar que vamos a tener Después de la pandemia completo De punta a punta De la A a la Z, ¿verdad? Yelitze De la A a la Z Del primer día hasta el último día Clases generales, presenciales Directas durante los 5 días de la semana Para los niños, las niñas y la juventud de Venezuela En la escuela maternal En la escuela inicial En la escuela primaria En la escuela media general Media general Y media técnica Media técnica Y en la escuela universitaria En la educación universitaria Y yo quiero agradecer A los empresarios industriales de Venezuela Del textil Del calzado A los emprendedores y emprendedoras Que ustedes con tiempo Hayan tenido los materiales Y hayan hecho los trabajos Y tengamos asegurado El abastecimiento De todo lo que necesitan los niños Niñas y juventud Para volver a casa Para eso esta expoferia Preparando cosas, fíjate Y no solo para los niños y niñas Sus zapatos El uniforme Como lo mostrábamos ahora De una confección De gran calidad Zapatos De confección para que le duren Y cómodo Sus monos Sus chemises Como se le dice Pues es una marca La chemise Pero la gente Le puso ese nombre A la franela En Venezuela le decimos franela A la franela A roja Azul Y Blanca Y Bates La franela De acuerdo A la edad Y al año de estudio No solo preparar Todos Los cuadernos Los libros Vamos a distribuir Este año Nuevamente Todo lo que es La colección Bicentenario Para los niños Y niñas de Venezuela Tengan sus libros Tengan sus libros Yo estaba pensando Delci Compañera Aquí también tenemos En la mesa Invitado especial Al vicepresidente De comunicación Cultura y turismo Ministro Alfred Nazareña Añez También Acompañándome Acompañándonos Y Yelitze Yo también pensaba Que en la sociedad actual Donde los teléfonos Y las laptops Y las computadoras Han sustituido Totalmente Al cuaderno Al libro A la carta Escrita Antes que una carta Si tú quieres Escribir algo Lo mandas Por mensajito Whatsapp Ustedes usan Whatsapp ¿Verdad? ¿Sí? Bueno Entonces manda Un mensajito Por lo general Nos acostumbramos A escribir rápido Bien Sí Chao Ok Nos vemos Cuando está bravo Alguien Una novia Con un novio Si le escribe Largo Entonces tú pones ahí Te están escribiéndole Dicen Lo que viene Es candela ¿Verdad? Ah Se ríen Lo han vivido ¿Verdad? No le forman Un buen lío O le mandan Una nota de voz ¿Ah? Ya sé Lo que ha estado Haciendo No me vas a engañar Es la vida de ahora Y quizás sea en la escuela Yelixe Tú que eres maestra Especializada en pedagogía De los niños y las niñas Quizás sea en la escuela El único espacio Donde La sociedad Se reencuentra Con el lápiz El cuaderno Y el libro físico Alfred Nazaret Quizás sea en la escuela En el espacio Del aula de clase Donde El niño está Y el joven está Vinculado al lápiz En la mano A la escritura Con la mano A la lectura Directa Del cuaderno A la lectura Del libro Al examen escrito Porque cuando se va A su casa Termina otra vez En el teléfono Respondiendo preguntas Mandando tareas Por el teléfono Fíjense ustedes En la etapa Que estamos En la transición Que estamos De tecnología De formas de ser El maestro El maestro De construcción De objetos Supiera mover las manos Para que su cerebro Se mueva Se desarrolle Se expanda Para que su creatividad Se vaya fijando En la temprana edad En la temprana edad Fijamos la creatividad Del niño y la niña Que gatea Que camina Y que luego Toma un juguete Y con sus manos Puede Bueno Moldear algo En plastilina Así la llaman todavía ¿No? Aunque hay unas marcas famosas ¿Qué dices tú? Plastideo Plastideo Son sus niños Son sus niñas Es su juventud ¿Verdad? Lo más hermoso Que tiene una familia Son sus niños Son sus niñas Es su juventud Por eso Lo más hermoso Que nosotros podemos hacer Durante el año Es prepararnos Para un inicio Feliz Monumental Colorido Vibrante De la educación En el periodo escolar 2022 y 2023 Preparémonos Desde el hogar Desde la familia Desde la comunidad Preparémonos Desde la escuela Desde el liceo Preparémonos Bueno Ministra de educación ¿Cómo se prepara usted? ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta? Está llegando de Nueva York Sí Bueno presidente Es más Ese suéter Lo compró en la quinta avenida En la quinta avenida Con Pensilvania Y lo compré Rojo rojito también Ajá Venganza imperial Se llama Sí Bueno presidente Usted lo ha señalado Y lo ha dicho Precisamente siguiendo Cada una de sus instrucciones Porque usted puso Definitivamente La educación En el plano Principal Son pues los niños Las niñas Los jóvenes De esta patria Nuestra inspiración Son pues Ese grupo Que hoy nosotros Estamos Moldeando Que estamos Educando Que le estamos dando Conocimiento Y aprendizaje Y precisamente Como usted lo ha dicho Nos estamos preparando ¿Para qué? Para la gran fiesta Porque el 3 de octubre Vamos a recibir A nuestros niños Niñas y jóvenes Con gaita Con alegría Con entusiasmo Porque bueno Venezuela Se viene Levantando Y con el levantamiento Que viene haciendo Venezuela Su educación Viene empujando Yo que estuve En Nueva York Presidente Y lo digo Desde lo más profundo De mi corazón Y convencida Como estoy De ser maestra Los maestros En el país Tienen un Espacio de honor Los maestros Que han dedicado Parte de su vida Pues A este ejercicio Y cuando usted escucha Fuera De este país Las exposiciones Que se hicieron En la cumbre Nosotros Llegamos a la conclusión Que mientras Ellos están gateando Ya nosotros Vamos caminando Porque hablar De cambio climático Hoy en una cumbre Es porque Chávez Lo había dejado Ya plasmado En el quinto objetivo De la patria Y usted hoy Lo profundiza Cuando dice Bueno Hay que hacer Énfasis curriculares En el tema Del ambiente Y tenemos Pues programas Que desarrollar Con nuestros niños Y niñas Como es la siembra De un niño Un árbol Cuando nosotros Escuchamos En esta cumbre Hablar de formación Docente Es porque ya Los docentes Venezolanos Han avanzado Cuando usted Escucha hablar De la educación Como un derecho Fundamental En esta cumbre Usted dice Venezuela Desde el año 1999 Lo instaló Lo puso Lo discutió Junto al pueblo Y está plasmado En la constitución Bolivariana Es decir Venezuela Tiene grandes Logros En materia educativa Y en esta oportunidad Como usted mismo Lo ha señalado Y lo ha instruido Bueno Nosotros vamos A seguir Profundizando La educación La educación De calidad Por eso pues Este 3 de octubre Día lunes El pueblo Los padres Y representantes Nuestros niños Niñas Están ansiosos Que llegue ese día Además para ver Algunas de sus instituciones Que fueron ya remozadas Fueron rehabilitadas Para encontrarse Con su maestro Con sus amigos Intercambiar Abrazarse Y en lo que ha sido Pues esta pedagogía Del amor Que ha llevado La revolución Bolivariana Y que está en el aula Al lado del maestro Y de la maestra Pues presidente Lo vamos a seguir haciendo Porque esta patria Es una patria Que hoy podemos decir 100% Está apostando A la educación De calidad En el estado venezolano Y gracias siempre Presidente Por ese apoyo Que usted le está brindando A todo el sector Educativo Bueno La mujer vino Inspirada De Nueva York Los aires De Nueva York Los trae Representando A nuestro país En la conferencia Mundial Por la educación En la sede De la organización De Naciones Unidas En Nueva York Muy importante Nuestros ministros Nuestras ministras Recorren el mundo Y llevan el mensaje De la verdad De Venezuela De las experiencias Nuestras Y van aprendiendo También Las experiencias Y los mensajes De los pueblos hermanos Del mundo En un mundo Que ya Van haciendo Multipolar Pluricéntrico En un mundo De diálogo En un mundo Que quiere paz En ese mundo Nos inscribimos nosotros En el mundo Que quiere paz Que quiere diálogo Que quiere diplomacia Que quiere igualdad Entre las naciones Los estados Los pueblos En ese mundo Nosotros nos inscribimos Ahora A las maestras Y las maestras Les tengo También un regalo Para el arranque ¿No? Que Hemos concertado Con Los industriales Del textil Y del calzado Del cuero Porque hemos preparado Un plan especial Aquí me están Presentando El punto de cuenta Para dotar Dotar Como un regalo Pues especial A los maestros Y maestras Dotarlos De Un bolso De cuero Bien Cacheroso Bien Fino Y además Ofertarle En todas estas ferias Directamente En la escuela Y el liceo Ofertarles Zapatos De la mayor calidad Prácticamente Regalado Aquí está El portafolios Del maestro Y la maestra Pasamos Del bolso De la niña Y el niño Al portafolio Del maestro Y la maestra Y además Distintas modalidades De zapatos Y como las cosas Bueno Nosotros vamos a subsidiar Buena parte Para que estos zapatos Bien bellos Les van a costar Nueve Bolívares Directamente Y usted va a poder Comprar sus zapatos Sus zapatos Bellos De gala De hombre De mujer Mira estos zapatos Que bellos Para las maestras Los maestros Del país Pensándolo todo Esto es para Educación física Mira Porque yo dije Bueno Hay que también Ocuparse de las maestras Los maestros Paso a paso Poco a poco De todo De todo Ver Porque ellos Tienen que caminar Y moverse Duro Y a las maestras Y a los maestros Todo Para ustedes Todo Ahora vámonos A un pase En el sector Las Lomas de Urdaneta Calle Carbonel En la parroquia Sucre De Caracas Allá está La alcaldesa Carmen Meléndez En la elaboración De uniformes Del plan Testiles De los emprendedores De Caracas Al lado De Naum Fernández De la presidenta Del Fondo Nacional De Emprendimiento Marjorie Barriela De Jimmy Berríos Presidente Del Banco del Tesoro Y de Ignacia Margarita Emprendedora Textil Conversadito Adelante Alcaldesa De Caracas Bueno Un saludo A todo el pueblo De Venezuela A todos los que nos están viendo A usted Mi comandante Y a todo ese equipo Que está allí En esa inauguración De esa feria Escolar Aquí pues contenta Con nuestros emprendedores Y emprendedoras Aquí En la parroquia Sucre Hay un buen Grupo de emprendedores Y emprendedoras Nada más En este sector Unos 150 Emprendedores Que en este momento Están dándole prioridad A la confesión De uniformes Para el plan escolar Pero Han sido financiados Por el Fondo Nacional De Emprendedores A través de un Fideicomiso Con el Banco del Tesoro Por eso nos acompaña Aquí el presidente Del Banco del Tesoro Pero aquí están Nuestros emprendedores Emprendedoras Aquí están ya Doblando los uniformes Para empaquetarlo Porque ya hicieron Una primera entrega De 12.400 Uniformes Pero Que van a seguir Entregando Toda esta semana Mira aquí Están doblando Mi comandante Están ya Para empaquetar Van bien bonitos La franela Todo lo que están haciendo Nuestras Emprendedoras Y emprendedores Casi La mayoría son mujeres Pero Yo quisiera Que aquí Que nuestra compañera Nos dijera Que está haciendo Mira están haciendo Ese toque final ¿No? ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre es Milaida Moreno Un saludo al presidente En esta mesa Trabajamos Rematando Revisamos la pieza Y empaquetamos Para que todo Salga de calidad Muy bien Todo de calidad Como le gustan A nuestros niños Y a nuestras niñas Que van a disfrutar De este plan escolar Pero vamos A donde están Nuestras Emprendedoras Y emprendedores Confesionando Están alegres Aquí Porque recibieron Del Fondo Nacional De emprendedores Y emprendedoras Pues El financiamiento Donde ellos Van A participar En un 10% De este plan escolar Este año En 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 toda Venezuela Así que Los emprendedores Y emprendedoras Están aportando Un 10% De lo que es El plan escolar Bueno Aquí está la alegría Mi comandante Mire Bajamos unas escaleras Y aquí está La alegría De los emprendedores Y emprendedoras Alegre Confesionando Mire como están Felices Naún Sí bueno Estamos bien felices Mi presidente Hemos visto Como en este espacio Nos encontramos Con Una cantidad Importante De mujeres Y hombres Que practican Pues La costura La confección Y se han ordenado Aquí estamos En una obra Pero Increíble De la revolución Bolivariana Esto es como Un polideportivo Aquí en este espacio De las lomas De urdanetas Que ahora sirve Para poder Centrar Más de 150 Máquinas Que van a estar Cociendo Todo este Todo este Grupo de franelas Que han sido Divididas Yo quiero ofrecer También al Ministerio de Comercio Mi almiranta Porque han hecho Si se quiere Una compartimentación De lo que son Los colores De las telas Y por supuesto En este caso Estamos hablando De 700 mil Piezas Que se van a financiar Exactamente Por el movimiento De emprendedores Y emprendedoras Del país Es un número alto Es un número importante Ya que bueno Todas estas compañeras Cocen en sus casas Y desde allá Había como un espacio Antes que Venían Algunos empresarios Y contrataban La mano de obra De estas muchachas De estos compañeros Que hacen vida aquí Y resulta que bueno Pagaban por piezas Y ahora nosotros Cortamos esa relación Con este plan Mi almiranta Y se hace directamente Desde el gobierno A la compañera O compañeros Emprendedores Esto es algo Impresionante Pero aquí está Mi almiranta Nuestra compañera Emprendedora Que está aquí Bueno Aquí conocimos una familia De emprendedores Mi almiranta Todos Todos cosen ahí Ignacia Ignacia Y la llaman Nacha Me dijo que le hizo Una chaqueta Y que se la envió No sé si ya le llegó Pero aquí está Ignacia Que la mamá La enseñó a coser Tiene los hijos Los nueros Las nueras Hasta los nueros Lo metieron ahí A coser Mi almiranta Ignacia Buenas tardes Presidente Agradecida Por habernos tomado En cuenta Para elaborar Este dote De uniformes escolares Para El año escolar 22-23 Tomándonos en cuenta Que fue de la mano Del pueblo Al gobierno Sin intermediarios Y dándonos la oportunidad De crear fuentes De trabajo En nuestras comunidades Muy agradecida De verdad Con ustedes Porque nos financiaron Nos visitaron Nos han Empadronado Nos han ayudado Para El plan escolar 22-23 Gracias Ignacia Y aquí tenemos La presidenta Del fondo Nacional De emprendedores Mi comandante Porque se ha cumplido Con las 4 F Este motor Emprendedor Ha cumplido Con las 4 F El financiamiento Y bueno Ya está en la feria Está en una feria Y aquí está La presidenta Del fondo Que nos explique Ese proceso Que se hizo Con este grupo De trabajadoras De estiles Que están apoyando El plan escolar Muchas gracias Señor presidente Vicepresidenta Ministra Muchas gracias Por la oportunidad Que nos están brindando En esta asignación De una cuota Para cubrir El plan escolar 22-23 Asignadas A nuestros Emprendedores Vamos a estar Atendiendo A un grupo De 800 Emprendedores A nivel nacional Con una capacidad De producción De 700 mil Piezas Y todos Los vamos a estar Atendiendo Desde el fondo Apoyándolos Con el financiamiento ¿Por qué el financiamiento? Porque si bien Tenemos La capacidad Las ganas De hacer las cosas Muchos nos comentaban Y nos decían Que le faltaba Materia prima Que tenían que reparar Alguna máquina Y justamente Para eso Estamos nosotros Para garantizar La continuidad La producción De las piezas Y con el esfuerzo De todos Como lo estamos viendo En este frente Textil De la parroquia Sucre Que ha sido Un frente Admirable Con una ética Una profesionalidad La calidad De las prendas Que están produciendo Y la verdad Que muy contentos De la aceptación Y el apoyo Que le estamos dando Y quisiera Permitirme La oportunidad Ministra De comercio Si ven La frenela Que yo tengo Puesta Es una iniciativa Que el plan Textil Hace Para con las maestras Y maestros De sus escuelas Facilitándole El uniforme Así que ellos De manera voluntaria Dentro de su capacidad De producción Dotan a los profesores A las maestras De sus escuelas Para que vayan Uniformados Creo que eso Es un gran ejemplo Y un gran valor Que tenemos que Seguir reforzando Algo importante Mi presidente Es el hecho Que nosotros Estamos trabajando Como lo decía Ahorita la ministra Yelixen Con respecto A la reparación De las escuelas Pero que solamente No se queda ahí Este interés Por parte De nuestro presidente Sino que también Ha establecido La dinámica Para que nuestros muchachos Asistan Con prendas De la mejor calidad Aquí estamos nosotros Trabajando Con los emprendedores Con el color blanco Mi almiranta Y por supuesto Bueno Estas piezas Tienen un acabado De primera calidad De las mejores Y nosotros por supuesto Nos encontramos aquí En el barrio Con las mujeres Que trabajan En la mejor calidad Para este encuentro Con nuestros estudiantes En el regreso a clase Bueno mi comandante Adelante Cualquier pregunta Aquí tenemos Tantas emprendedoras Que todas quisieran hablar Pero Adelante mi comandante Bueno mi saludo Y aplauso desde aquí A todas esas mujeres Emprendedoras Y a los emprendedores Que haya también Mi saludo Bueno Están trabajando Para el futuro Para los niños Las niñas La juventud Para los maestros Y las maestras Viste que bonito Todo el mundo pendiente De tener una oferta Bonita Para la ropa Para el calzado Para todo lo que Tenga que utilizar Los maestros Las maestras Profesores y profesoras Tener una oferta Bonita De calidad Y bueno A buen precio A buen precio Por la educación Todo Para la educación Todo Almirante en jefa Ahora nos vamos Para el estado Falcón Dele mi abrazo Y mi beso A todas las emprendedoras Un abrazo Solidario Para la parroquia Sucre Y en Catia Felicidades Vámonos directamente Hacia Carirubana Punto fijo Allá está el gobernador Víctor Clar Bien acompañado En la feria escolar De emprendedores De Paraguaná Adelante Querido Víctor Clar Un saludo Presidente Nicolás Maduro Desde aquí Desde la península De Paraguaná Desde el estado Falcón Nos encontramos En la ciudad De Punto Fijo Municipio Carirubana Desde el centro Sanvil Paraguaná El cual también Le agradecemos También el espacio Y la posibilidad De nosotros Hacer Esta feria Escolar Que hoy El movimiento De emprender De emprender Juntos Está siendo Posible El sector Escolar Me acompaña El viceministro De economía Productiva Héctor Silva Me acompaña Presidente El presidente Del banco Bicentenario Simón Serpa De igual manera Nuestro alcalde Del municipio Carirubana Belpetí Nuestra emprendedora Arlin Correa El secretario De economía Productiva Serio Quintero El compañero Coordinador Del centro Sanvil Paraguaná Miguel Contrera Y desde aquí Presidente Mostrar por supuesto El esfuerzo Del movimiento Emprender Juntos Que usted ha adelantado A lo largo y ancho De todo el país Y que hoy El sector Escolar Toda esta fuerza Productiva De trabajo Gracias a todo El acompañamiento A la formalización A la formación Al financiamiento Y hoy también Podemos mostrar La feria En este caso En el marco De la feria escolar Para el arranque Del comienzo de año Yo quisiera Que también Nuestro viceministro Héctor Silva De igual manera Nuestros emprendedores Del sector escolar Pueda por supuesto También Mostrarle A usted Y al país Todo el esfuerzo De lo que aquí Estamos haciendo Y por eso Presidente Desde aquí Queremos hoy Mostrarle Desde Falcón Y aquí está con nosotros El compañero Héctor Silva Viceministro De economía productiva Para que también Pueda mostrarnos En este caso Lo que ha hecho El movimiento De emprendedores Que ha recibido También Ya su financiamiento Y quisiéramos Por supuesto Que el viceministro Héctor Silva También puede hacernos Mención De toda la muestra Que hay aquí En el marco De la feria escolar Desde la ciudad De Punto Fijo Muchísimas gracias Gobernador Saludos Presidente Saludos Vicepresidenta A todos los presentes Bueno Presidente Como lo dijo El gobernador Estamos aquí En una feria escolar En una fiesta escolar Con todos los emprendedores Y emprendedoras En los espacios De Sanvil Paraguaná Que ha sido Una alianza Estratégica Entre el movimiento De emprender juntos Y el Sanvil Que ha puesto Disposición Sus espacios Precisamente Para estos emprendedores Y emprendedoras Puedan mostrar Sus productos En el marco Del plan escolar Inicialmente Presidente Queremos agradecerle A nombre de todos Los emprendedores Y emprendedoras Por darnos Oportunidad De poder ser Parte De este De este plan escolar De esta fiesta escolar A la que nosotros La denominamos Los emprendedores Porque nos han incluido En este En este gran Plan Que va a aportar muchísimo No solamente Para la educación Sino también Para la producción nacional Presidente Es importante destacar Que este plan Va a tributar A lo que es La economía nacional A lo que es La producción nacional Un plan que ha sido Hace muchos años Fue totalmente importado Hoy en día Es un plan Que se produce Aquí en Venezuela Con emprendedores Con manos Trabajadoras venezolanas Con emprendedoras también Y la idea Es precisamente Impulsar Ese motor Presidente Que usted ha venido Impulsando Junto con la vicepresidenta Y ministra de finanzas Aquí tenemos A Arlín Correa Que nos va a dar Un poco de detalles Sobre su emprendimiento Que en este caso Son productos escolares Y algunos emprendedoras Y emprendedoras Que nos acompañan Y nos acompañan Y nos acompañan Y nos acompañan una variedad de productos que de verdad pueden garantizar a los niños que puedan tener su comienzo a clase eficiente y exitoso. También tenemos, bueno, lo que son varias modalidades, tenemos aquí lo que es para las niñas, lo que son los lazos, puede ver, también tenemos la otra parte, y los útiles y las compañeras del área textil. Bueno, esto es gracias al plan Regreso a Clases, del plan lo que es textil y escolar que estamos realizando, gracias a la viceministra, viceministerio de Economía Productiva, y bueno, lo que queremos es que nosotros, como emprendedores, agradecer, agradecer a usted que de verdad nosotros como heroína, porque prácticamente emprender ahorita es de héroes y heroína, entonces nosotros nos podemos llamar los emprendedores héroes, héroes de la patria. Muchísimas gracias Arlín. Bueno, presidente, como lo ve, productos de excelente calidad, como tú lo estás diciendo, productos muy bonitos, muy estéticos, como vemos aquí, estos lazos para las niñas, que es muy importante la presencia, en este caso de los niños y niñas, que van a asistir próximamente a clases, que va a ser una fiesta escolar, como lo hemos denominado. Y como lo dijo Arlín, presidente, le debemos que agradecer por hacernos parte de este plan y estamos seguros que lo vamos a cumplir y vamos a aumentar la cuota para el año que viene, porque las manos trabajadoras, las manos productoras de estas emprendedoras y estos emprendedores van a satisfacer las necesidades de este plan escolar y nos estamos preparando los motores para las ferias navideñas. Bueno, presidente Nicolás Maduro, cabe también destacar que hoy el gobierno bolivariano apoya, incentiva también el movimiento de emprendedores, poniendo a la orden toda la oferta de compra pública que está teniendo la capacidad del Estado venezolano, del gobierno bolivariano, para poder también comprarle a todos nuestros emprendedores, a toda la producción comunal, a toda la producción que hoy se suma en todos los programas que se adelanta desde este nuevo año, periodo escolar. Así que aquí está también el Banco Bicentenario, que ha apoyado también con los financiamientos y la asistencia técnica, financiera a todos y cada uno de los emprendedores. Presidente, desde aquí de Falcón, bueno, saludamos y nuevamente nos ponemos a la orden para seguir acompañando con toda la fuerza este año escolar 2022-2023. Adelante, presidente. Bueno, excelente, desde el Zambil de Paraguaná, Víctor Clar y todo su equipo. Le doy las gracias a toda la organización Zambil porque han puesto sus espacios a la disposición de los emprendedores y emprendedoras de Venezuela para la Expoferia Escolar 2022-2023. Agradecido. Igualmente, nos vamos del Zambil de Paraguaná al Centro Comercial Empresarial, en la zona industrial Castillito, en Valencia. Allá está el viceministro Eduardo Hurtado en la visita a las fábricas de calzado. Adelante, Eduardo. Saludos, presidente. Al saludo, presidente. Estamos desde aquí, permiso para retirarme el tapabocas, en nuestra querida Valencia. Estamos aquí en todo lo que tiene que ver con la distribución de ese esfuerzo productivo de nuestros emprendedores, nuestros comuneros, nuestra pequeña, mediana y gran industria. Aquí se va a distribuir en esos paquetes todo lo que tiene que ver con los uniformes, la dotación escolar, el calzado para todos nuestros niños y adolescentes que están en nuestro sistema educativo en los cuatro niveles. Gracias a esos motores de la banca, la industria y el emprendimiento que ha sido un gran protagonista en este esfuerzo extraordinario, cumpliendo las cuatro F que usted bien ha venido emanando en todo el país. Y gracias, presidente, por todo ese esfuerzo. Bueno, a mi lado el viceministro de Comercio, que va a explicar en detalle este despliegue en los 24 estados. Chávez Vive, mi comandante en jefe, permiso para retirarme el tapabocas. Sí, mi comandante en jefe, nos encontramos acá, acompañados de nuestro alcalde de Valencia, Julio Fuenmayor, y de nuestra viceministra de Educación, Nancy Ortuñez, en la almacenadora Caracas, filial Carabobo, lugar que se dispuso para recibir y despachar todo el material escolar que va a salir a todos los estados del país, mi comandante en jefe. Nosotros tenemos acá material de calidad, franelas, pantalones, tenemos zapatos útiles escolares que en este momento se están dispuestos para salir cumpliendo sus instrucciones, las instrucciones de nuestra vicepresidenta ejecutiva, bajo la supervisión de nuestra ministra de Comercio Nacional, de Liz Álvarez. Estamos acá garantizando esa política social de atención a nuestros niños y niñas de la patria para su regreso a clases felices, mi comandante en jefe. Le damos el pase a nuestra viceministra de Educación, Nancy Ortuñez, que nos va a comentar cómo se disponen en las zonas educativas para recibir todo el material escolar. Muchas gracias, Luis. Saludo, presidente, y a todos quienes nos acompañan. Pues aquí sí estamos haciendo como un solo gobierno, como usted lo ha indicado, y bajo la apreciación amorosa de nuestra ministra, chequeando espacio por espacio cada una de las distribuciones que se van a hacer a las zonas educativas. Nuestra ministra nos ha indicado, bajo las instrucciones que usted ha dado, que llegue el material de calidad, pero que además llegue con las tallas justas, la cantidad justa, que no haya angustia en esta entrega, sino que sea una angustia serena, calmada y de alegría, con esa alegría que nos preparamos nosotros el regreso de nuestra y de nuestra estudiante el 3 de octubre. Entonces hemos colocado, usted lo puede ver, los paquetes de educación inicial, los bultos que van a esa educación primaria, las tallas de cada una de nuestras chemíes, los pantalones que van a recibir los estudiantes. Además, por supuesto, como tiene que ver con la protección estudiantil y la protección del salario de nuestra familia, como usted lo ha indicado, están también los zapatos deportivos, los zapatos regulares, escolares, pero además se ha sumado una dotación que tiene que ver con el sistema de recursos para el aprendizaje, es decir, libros, cuadernos, bolsos, de esta manera y de manera articulada con el Ministerio de Comercio, con el gobierno local, también acá con nuestro alcalde, nosotros hemos dispuesto para que salga a cada zona educativa donde están nuestras maestras y nuestros maestros allí, esperando recibir a partir de hoy toda esta distribución que se va a hacer, tanto el uniforme escolar como para la distribución del recurso para el aprendizaje como son los bultiles escolares. Nosotros podemos decir que hemos seguido cada una de sus instrucciones, un solo gobierno garantizando la protección de nuestra familia, la protección de nuestra y de nuestros estudiantes. Pero además de eso, Presidente, quiero decirle que hay que felicitar estas manos venezolanas que han hecho este trabajo amoroso, pero además de una alta calidad. Hay que reconocer este trabajo, este esfuerzo de nuestras y nuestros emprendedores, porque es un material de calidad, uniforme de calidad, útiles escolares de calidad que van a llegar a cada uno de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Así que, bueno, adelante, Presidente. Fíjense ustedes, yo di un pase, pero no era... El pase directo era a la zona industrial Parroquia Rafael Urdaneta, en Valencia, y el pase fue recibido por su alcalde. Este muchacho, Julio, fue mayor, tremendo alcalde. ¿Se oyeron? Valencia está bella, iluminada, limpiecita, funcional. Ah, Valencia está hermosa. Yo estuve por allá hace dos semanas exactamente, estuve con Drácula y con el alcalde. Se juntaron Superbigote y Drácula. Ah, en un acto bien bonito, en una comunidad del sur de la parroquia Miguel Peña. Bien bonito estuvo ese acto, de verdad. Me dejó muy impresionada la gente allí, todos sus logros. Y después recorrí Valencia. Le dije a Drácula, vamos a recorrer Valencia. Y nos fuimos Cilia, la Cava, la esposa de la Cava y yo, manejando por Valencia. Estuvimos una hora recorriendo Valencia y Valencia está bonita. Bonita, de verdad. Yo creo, alcalde, Julio fue mayor. Valencia, así como yo digo que La Guaira le da cuatro patadas a Miami, Valencia, lo bonita que está, le da tres patadas a Nueva York. Valencia le da tres patadas a Nueva York hoy por hoy. De lo bella que está, lo segura, lo iluminada, lo arregladita, lo pintadita. Valencia, pues, se va constituyendo una ciudad potencia, una ciudad chévere. Ah, Julio, ¿qué me dice? Pues, adelante, conversadito. Así es, mi presidente. Y gracias a su esfuerzo y sus orientaciones, hemos logrado un solo gobierno. Con nuestro gobernador Rafael La Cava, nuestro presidente Nicolás Maduro, el poder popular que ha sido un gran protagonista para tener a nuestra Valencia como una de las ciudades más limpias de Venezuela, una de las ciudades de mayor iluminación, una de las ciudades, gracias, que usted nos ha dotado unidades para la Policía Municipal de Valencia, hoy una votación histórica que no se había generado en la historia de la Policía Municipal de Valencia. Por ello, desde Valencia le estamos agradeciendo todo ese esfuerzo y todas las orientaciones que usted nos ha emanado, presidente, y en el cual cuente usted con este pueblo organizado. Y desde aquí, presidente, estamos esperando sus instrucciones para la salida, para la distribución de esto a los 24 estados, que gracias al esfuerzo de la producción nacional, nos vamos a nosotros desplegarnos con el plan de dotación escolar de uniformes y útiles escolares. Gracias, presidente. Bueno, vamos a ver el despliegue de estas gandolas que se van para los 23 estados más para la capital. Están preparados. Esas gandolas llevan los bolsos tricolores, los uniformes, los cuadernos, los libros, todo, todo. Yo creo que Venezuela es el único país del mundo que se prepara de esta manera, entregándole y garantizándole a los niños, niñas y jóvenes todo. A la cuenta de tres, arranca en su marca. Uno, dos, tres, adelante. Ahí arrancaron todas las gandolas. Esa va para Apure. Aquella que viene atrás va para Ciudad Bolívar, después viene a Amazonas. Allá se ve la gandola que va a Monagas, Anzuategui, Sucre, del Tamacuro. Aquella que está por allá cruzando la del Tamacuro. Después viene una que va a Nueva Esparta, ¿no? Se va desde el ferry. Ahí viene la que viene para Miranda, Caracas, La Guaira. Allá atrás viene la del Táchira, mira. Mérida, la de Trujillo, la del Zulia, Falcón, Yaracuy. Allá está Cogedes, Portuguesa, Varina, Guarico. Bueno, de punta a punta todo el país. De punta a punta. Bueno, qué bonito, qué emocionante. Poder trabajar para servir al pueblo, para apoyar al pueblo, para cuidar al pueblo. Tenemos que trabajar para cuidar a nuestro pueblo. Y esta unión del gobierno, de las comunas y de la empresa privada, es la unión por el país. Es la unión con los empresarios del calzado, con los empresarios textiles, para proteger y cuidar al pueblo. Proteger y cuidar al pueblo. No hay contradicción entre producir y vender a buen precio con la necesidad de proteger y cuidar al pueblo. Proteger, unir. Y nosotros somos bases de unión, de unión verdadera entre el sector privado, empresarial y la oferta que hay que hacerle de producto para abastecer todo lo que necesita un pueblo. Todo. Y aquí vamos en un modelo mixto, modelo mixto, productivo, desarrollando al máximo las fuerzas productivas del país. Desarrollando la expresión. Eso es vital. Desarrollar las fuerzas productivas de un país. La economía real es vital. Vengo hablando de esto de manera consecutudinaria, consecutiva. Quien sabe más de esto que yo es esta que está aquí. Parece una muchachita de 14 años, pero no. Es la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy. Delcy, quisiera que nos diera algunas de las opiniones, informaciones de última hora, del crecimiento de la economía real del año 2022. El último trimestre. Las cosas van mejorando. Las cosas van bien. Y creo que el 2023, 2024 despuntan a ser superiores. A mejorar mucho más que ahora. Lo que viene será mejor que lo que ya estamos viviendo. Delcy Rodríguez, por favor. Gracias, presidente. Bueno, usted lo ha dicho. Vienen tiempos mejores y no tenemos duda de ello. Pero lo principal es que en Unión Nacional hemos podido superar las peores dificultades. Aquí hay representantes del sector privado, de la industria privada. Y su optimismo también es el nuestro. El hecho que el sector privado crezca para nosotros es satisfacción. El hecho que el Estado venezolano, que sus empresas prosperen, es motivo de satisfacción. Que nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras puedan tener mejores ingresos, es motivo de satisfacción. Para el segundo trimestre del 2022, usted lo ha dicho al país. Vamos a tener extraordinarios números. Vamos a tener un crecimiento de dos dígitos en Venezuela. Es una extraordinaria noticia. ¿Por qué? Porque si comparamos a Venezuela con los otros países de América Latina, que en lo que va del año 2022, muestra un crecimiento del 2.9%. El hecho de que Venezuela muestre dos dígitos, quiere decir que es un esfuerzo extraordinario frente a una economía bloqueada. Así que habla mucho del espíritu indestructible de nuestro pueblo, de la conducción suya, de las políticas económicas y de la disponibilidad de los sectores productivos a Venezuela a acompañarlos en esta batalla donde está saliendo victoriosa nuestro pueblo. Bueno, así debe ser, crecimiento, desarrollo de las fuerzas productivas reales, desarrollo de la economía real. La contradicción de 220 años, paisano, 120 años. Se impuso el petróleo y el chorro petrolero echó para un lado a todo el mundo. Y entonces aquí todo, 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 los zapatos importados, los interiores importados, las camisas y los pantalones importados. Todo. La comida, la papa, toda importada. Salía el chorro petrolero, entraba el chorro de petrodólares y entonces... Y se pagaba dos o tres veces el precio de cualquier producto, no importa, está barato, dame dos. Nos volvimos famosos en Miami. Cuando Miami se volvió Miami. Ya Miami no es Miami. La guayra le da cuatro patadas, ustedes saben. Pero cuando Miami se volvió Miami en los años 80, 78, 80, 82... A los venezolanos los conocían como, está barato, dame dos. Porque llegaban a cualquier lugar y bueno, mira, esos zapatos cuestan 150 dólares. Ah, está barato, dame dos. Se llevaban de a dos las cosas. Es lo que llama Rodolfo Quintero en su extraordinario trabajo que publiqué en mis redes sociales. La cultura del petróleo. Léanse ese trabajo de Rodolfo Quintero. Yo lo tengo en mis redes sociales, lo pueden buscar ahí. La cultura del petróleo. Lo deformó todo. Es lo que llaman en el mundo los economistas la enfermedad holandesa. Nosotros estamos saliendo aceleradamente de esa enfermedad holandesa, de esa dependencia. Y la única forma de salir y construir una economía diversificada, una economía multipolar también. Una economía de alto desarrollo tecnológico que satisfaga todas las necesidades internas desde el punto de vista material. Una economía con vocaciones portadora. La única forma de construirla es con la unión de todos los que trabajamos, de todos los que producen. Con la unión de todos los venezolanos y todas las venezolanas. La unión para ver y perfilar el futuro. Para ver. Y yo me alegro. Cuando veo esos zapatos de esa calidad, me emociono. Porque yo soy de una generación consumista. Mi generación se levantó en los años 70. Algunos de ustedes no habían nacido. 80. Y mi generación se levantó como una generación consumista. Yo soy de la generación de Tabarato de Amedo. Yo soy. De la cultura del petróleo que lo deformó todo. El petróleo, el excremento del diablo. Como dijo Juan Pablo Pérez Alfonso. Y cuando yo veo que un zapato como este. Que antes uno lo compraba porque tenía una marca aquí. En inglés. O en francés. Y entonces uno decía. El zapato que está a la moda es tal. Y entonces se compraba el zapato por la marca que tenía aquí. Y yo veo este zapato hoy, año 2022. Con cuero venezolano. Mano de obra venezolano. De mayor calidad, superior calidad. A los zapatos importados. Digo, Venezuela sí se puede. Venezuela vale la pena lo que estamos haciendo. Vale la pena el esfuerzo, el trabajo. La dedicación. El estudio, la unión. Vale la pena todo. Vale la pena todo. Para ver un producto como este. Un producto como este. Aquí está mi ayudanta. La ministra de comercio. Este zapato es cosido. Mira. Es un zapato para las maestras. De la mayor calidad. Mira. De la mayor calidad. Por donde lo vea. Por donde lo toque. La mayor calidad. Producto de exportación. Es cuando yo le digo a los industriales venezolanos. Le digo. A los empresarios venezolanos. Aparten. Un 20, 30% de la producción. Y vayamos construyendo. Con el apoyo del Banco de Venezuela. Con el apoyo del Ministerio de Finanzas. Con el apoyo de las instituciones. Vayamos construyendo. La ruta exportadora. Para todas las industrias de Venezuela. Que ustedes exporten. 20, 30% de sus productos. Esa es platica que entra. Y ya se va haciendo la ruta. Ahora acabamos de abrir. Para el comercio. Toda la frontera con Colombia. Va paso a paso la apertura. Vamos a dar buenas sorpresas. En la semana que está por venir. Y llegará el momento en que tengamos. Señora Vicepresidenta. Las fronteras totalmente abiertas. Y libres. Para la circulación de vehículos. Motos. Carros. Autobuses. Transportes. Vamos a la apertura. Total de la frontera. Paso a paso. De manera segura. De manera segura. Es el acuerdo que hemos hecho. Con el presidente Gustavo Petro. De Colombia. Miren. Con los precios competitivos. Que tenemos en Venezuela. Usted agarra esos zapatos. Y los vende. En Bogotá. En Cali. En Medellín. En Cúcuta. O no. Esos zapatos. La ropa. El textil. Porque le hemos dicho al gobierno colombiano. En las reuniones de trabajo. Que ya Venezuela es otra. Que la Venezuela. De hace cuatro o cinco años. Cuando el conflicto. Cuando se cerraron las fronteras. Era una. Que dependía del petrodólar. Que Venezuela la de hoy. La de la apertura. Con Colombia es otra. Y que Venezuela tiene una oferta exportadora. Magnífica. Que queremos colocar. A buen precio. En todos los mercados de Colombia. Y de Sudamérica. Prepáremonos para esa vocación exportadora. Yo insisto en el tema. Ustedes que son seres pensantes. Trabajadores. Empresarios de la patria. Ustedes que aman a Venezuela. Ustedes que se quedaron a trabajar. Y a producir. Y han tenido un gran éxito. Pensemos en la vocación exportadora. Hoy exportaremos el 20. El 30. Ustedes se acordarán. De estas palabras. Más temprano que tarde. Todas sus industrias. Estarán exportando el 50. El 60. El 70 por ciento del producto. Y eso será. Capital que entre a Venezuela. Para fortalecer la economía. La generación de empleo. Como generamos empleo. Empleo. Y generar empleo. Bien remunerado. Empleo de calidad. Bueno. Muchas gracias. Fue mayor. Julio. Alcalde de Valencia. Valencia del pueblo. Mejor denominada. Y ahora para ya ir terminando esta jornada bonita de trabajo. De la Expoferia Plan Escolar 2022-2023. Les saboteé el programa una vez más a Boris Castellano. Atención Boris. Boris. Es contigo Boris. Ponte las pilas. Ya voy a terminar para que ustedes se peguen. Hasta las ocho que llega Diosdado. ¿Te parece Alfred Nazaret? Boris tiene tremendo programa. Muy bueno. Bueno. Vámonos para Charayave. Charayave. En el año 92 cuando el 4 de febrero la gente la empezó a llamar Charachávez. Charachávez. Allá está el municipio Cristóbal Rojas. En el sector Juajuitas. Juajuitas. Allá en las empresas de servicio industrial. Allá está nuestro viceministro querido muchacho joven venezolano líder revolucionario. Compañero Daniel Gómez. Al frente de la jornada de Expoferia Plan Escolar produciendo en la zona industrial. Adelante Charayave Daniel. A nuestra ministra, al Poder Popular para el Comercio Nacional, Delis Álvarez. A las autoridades presentes y a todo el pueblo venezolano que nos sintoniza. Nos encontramos aquí en la empresa Servitex. Ubicado en Charayave, Valles, el Tuyo, Estado Miranda. Esta es una empresa que fabrica telas y además confección y forma. Esta empresa se está incorporando al plan de compras públicas nacionales. Este plan en este caso en particular busca es garantizar el derecho de una educación digna y de calidad. Pero en este caso, presidente, con productos hechos en Venezuela. Con calidad excelente de estándar internacional. Unos uniformes bellísimos que hasta incluso colocan al estudiante elegante, bello, con digno. Presidente, yo quisiera pasarle a Armando Ortiz que es el jefe de planta. Bueno, presidente, un cordial saludo socialista y revolucionario. Un saludo a la ministra Denise Álvarez, al gobernador Héctor Rodríguez por su apoyo en el proceso productivo del país y el proceso de la producción mirandina. Bueno, hoy en día, presidente, contamos con 63 empleos directos y 320 empleos indirectos, de los cuales el 70% son mujeres. Puedo decirle, presidente, que esta es una empresa totalmente feminista y que tenemos con excelente calidad un personal dedicado, puesto a la orden del sistema productivo. Bueno, y con más algo que agregarle, puedo indicarle que contamos con todas las cadenas, con todos los eslabones en la cadena productiva, que son tejeduría, tintorería, corte y confección y acabado. Bueno, sin más nada que agregarle, voy a devolverle el pase al viceministro Daniel Gómez. Gracias, Armando. Bueno, presidente, también aquí contamos con Mariolis Reina, que es la jefa de talleres de costura, una líder de paso. Ante todo, un cordial saludo revolucionario, señor presidente. En nombre de mi gran equipo de trabajo, mujeres venezolanas, guerreras, luchadoras y trabajadoras, que día a día aportamos un poquito más al trabajo de Servitex, queremos darle las gracias por ese gran apoyo incondicional que nos ha prestado. También me siento muy agradecida, muy feliz, muy contenta, ahora que van a comenzar las clases, ver a esos niños lindos uniformados y sentirme orgullosa que esos uniformes han pasado por nuestras manos. De verdad, de todo corazón, gracias por tanto y queremos que la familia Servitex siga creciendo. Sin más nada que decir, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, presidente, aquí vemos la alegría y que las políticas impulsadas por el gobierno nacional y el ejecutivo nacional están dando resultados positivos. Un dato importante que le quería decir es que esta empresa tiene años en los planes de compras públicas y ha crecido en los últimos cuatro años más de 160 por ciento. Ha incrementado capacidad de producción en más de 160 por ciento. Son resultados positivos, presidente. Y con esto le quiero decir que seguiremos venciendo. Excelente. Bueno, Daniel Gómez, este joven viceministro. Daniel Armando y sobre todo Mariolis Reina. Qué bonita, ella es la jefa de taller. Y esta industria abarca todo a la cadena. Producen su propia tela. ¿Ah? Son cosas maravillosas, chicos. Uno se emociona al saber que en Venezuela hay cosas tan maravillosas como estas. Ellos producen su propia tela. Y luego producen hasta, valga la expresión, el producto final. Y luego comercializan. O sea, ellos pueden ver con las mujeres que trabajan allí, con las familias, ellos pueden ver el proceso completo. Desde el hilo, la tela, hasta el pantalón, la media, el zapato, todo, todo. Pueden verlo completo. De verdad. La industria textil venezolana, la industria del calzado, del cuero, la industria venezolana es una gran fuerza. Y cuánto genera empleo, empleos directos, empleos indirectos. Y van generando empleos cada vez de mayor calidad, de mejor remuneración. Y por ahí es nuestro camino. Expoferia Plan Escolar 2022-2023. Un éxito total. Y vamos para el próximo lunes, al inicio exitoso y feliz del año escolar 2022-2023. Empresarios, empresarias, emprendedores, emprendedoras. Gracias. Seguimos en batalla por la felicidad del pueblo. Muchas gracias, pues. Buenas tardes. Hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Y así culmina esta jornada del miércoles productivo con el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, inaugurando la Expo Feria Plan Escolar 2022-2023, entre otros puntos importantes. destacó e informó, confirmó que el próximo 3 de octubre es el inicio del año escolar 2022-2023. Invitó a la población estudiantil a asumir con confianza este reto y la responsabilidad de continuar con los estudios en el marco de este sistema educativo venezolano y bolivariano. Nosotros vamos a invitarlos a continuar con la programación de venezolana de televisión. Ya está en estudio Boris Castellanos y en breve con su programa 360. Muy buenas noches.